1 A ver, hablemos la batalla, lo noto Hoy te gano, de acá te disloco Te tocaba con tan de ley, de rolle loco Creo que el que tiene la mano negra En la batalla son obvios Porque ellos lo han armado Mi hermano, que ha pasado acá mi rap de tilda En la batalla, te meto a la finga Te meto más gancho Que Doña Florinda Loco, dime otra vez La verdad, adeo, ya te la le A mi fue la verdad, que es una mierda Me siento en el taco, por como jodo A la bola negra Yo, yo, ¿qué ha pasado? La verdad, mi hermano, ya que es humillado ¿Has visto? Eres un tarao y te quedaste en el pasado No te he hecho lo que he pisado Lo que he pisado Dice que yo me quedé en el pasado Tú te quedaste en el pasado con sus frases Porque hoy me inicia a presumir que la ganaste Lo beijaste, dime Si eso no es más coherente Este estúpido siempre peca de prepotente Si, yo si te gano Los drogaditos esta vez no se metieron chamo Porque lo congueos y lo revivieron Cada vez que yo te supero Ves que, yo vengo y rapeo ahora Tengo el tiempo hasta de la puta cantora ¿Pues el qué? Se va a joder, esto es demasiado Adelantado el tiempo y está pagado Ves que, yo confío Tengo que poner a trabajar el adiós Tengo que poner a trabajar el adiós